Música En la costa mediterránea de Asia, en los actuales territorios de Siria, Palestina, Israel, Chipre, Jordania y Líbano, se asentaron algunos de los pueblos más antiguos de la humanidad, como Biblos y Jericó. Los indicios de los primeros grupos que se volvieron sedentarios, gracias a la agricultura y domesticación de animales, se remontan al año 7000 a.C. Esta zona, denominada Levante, que tiene forma de media luna, fue habitada por pueblos culturalmente diferentes a Egipto y Mesopotamia, con lengua, religión, tradiciones y costumbres propias. Desde tiempos ancestrales, Levante ha sido una importante vía de comunicación para el intercambio comercial. Por las aguas del Mediterráneo, navegaron las embarcaciones de los fenicios. También fue paso de la Ruta de la Seda, donde transitaba este fino tejido chino, que era muy apreciado por las mujeres del Imperio Romano y otros productos como marfil, especias, vidrio, piedras preciosas y telas. Por ser un punto estratégico, este territorio ha sido testigo de una serie de conflictos bélicos entre diversas civilizaciones por tener el control del comercio. Hacia el año 3000 a.C., Levante se dividió en reinos que estuvieron bajo el dominio y poder de los faraones egipcios. Siglos más tarde, los arameos invadieron esta región del antiguo Medio Oriente. La población expulsada se dirigió a la costa, donde establecieron una de las potencias marítimas más destacadas de la época, el pueblo fenicio. Alrededor del año 1300 a.C. y después de liberarse del yugo egipcio, los hebreos se apropiaron de Canaán. Una vez que el pueblo hebreo se estableció en Levante, sustentaron su economía en la agricultura, en particular del olivo, la vid, lentejas y legumbres, el pastoreo de ovejas, cabras, bueyes, caballos y camellos. Al mismo tiempo trabajaron la cerámica y los tejidos de lino y lana. En las antiguas ciudades de Israel y Judá, la familia fue el símbolo de unión social, económico y religioso. En las viviendas vivían núcleos familiares encabezados por el padre. En cada casa había una habitación donde dormían, un almacén para los granos, una cocina ubicada en cuarto anexo y un patio con huertas y animales. Para los judíos, la hospitalidad era sagrada. Por ello, para darles la bienvenida a los forasteros, les lavaban los pies y les proporcionaban alojamiento, agua, vino y comida. Cuando fallecía una persona, los hebreos ungían el cuerpo del difunto con aceites y perfume, lo envolvían en una tela y ponían en el nicho de una cueva funeraria. Con el paso de los años, sacaban los huesos y los depositaban en osarios decorados con motivos vegetales y geométricos. Finalmente, los ponían junto a osarios de sus familias y escribían el nombre en arameo, griego y hebreo. Por accidente, en 1947, un pastor beduino descubrió en vasijas de arcilla que estaban en once cuevas los llamados rollos del mar muerto. Estos textos de carácter religioso fueron escritos principalmente en hebreo hacia el año 68, después de Cristo. Hoy, son estudiados por arqueólogos, historiadores, conservadores y paleógrafos. El pueblo hebreo es intercultural debido a que estuvieron sometidos por Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Lo que los diferenciaba era su religión monoteísta. El intercambio con otras civilizaciones influyó en el desarrollo de Israel y de los mismos imperios dominantes. Esta diversidad cultural, económica, política y social dio lugar a la conformación de la región cosmopolita de Levante. El intercambio con otras civilizaciones influyentes de la región.